Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. En el marco de la segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, el Ayuntamiento de Morelia firmó el convenio para la implementación del mando policial unificado en el municipio. En el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina, el síndico Salvador Abud Mirabet y Bernardo Trelles Duarte, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, signaron el acuerdo que corresponde a la estrategia de seguridad instrumentada en Michoacán por la Federación. De consulta y también de vigilancia de que sigamos avanzando en la seguridad de los morelianos, ahora con un esquema de mando unificado al que se... En la reunión se informó que el Ayuntamiento de Morelia ha invertido más de 100 millones de pesos en aras de capacitar al personal para poder adherirse al mando unificado. Hoy entregamos una fuerza completa, equipada, con un sistema claro de capacitación que vienen todos certificados con su control de confianza, que vienen todos de la academia o del instituto. Y principalmente será destinado al proceso de reclutamiento, capacitación, equipamiento y una parte a capítulo 1000 que son nóminas. Las obras y compromisos que el Ayuntamiento hizo o estaba realizando seguirán en marcha, pues lo primordial es la ciudadanía moreliana, anunció Trelles Duarte. Todas las obras, todos los procesos adquisitivos y compromisos que tiene el Ayuntamiento se seguirán cubriendo de manera normal. Destacó que uno de los objetivos del mando unificado es dar continuidad a las acciones en materia de seguridad. El propósito de unificar el mando tiene también a su vez como objetivo el no interrumpir ninguna de las acciones que está llevando a cabo el municipio para brindarle seguridad a los michoacanos. Indicó que los salarios de los policías fluctúan entre los 15 y los 21 mil pesos dependiendo del rango. Son 15 mil pesos base para policías de reacción, 18 mil pesos para policía de investigación de campo de gabinete y 21 mil pesos para policías dedicados al análisis de investigación. Bernardo Trelles señaló que los resultados del mando unificado ya empiezan a notarse, como la acción coordinada del municipio de Morelia con la Secretaría de Seguridad Pública en la pasada Expoferia Michoacán. Para Coasar TV, Andrea Fernández.